el primer tema nuevo de la noche que ya no es más nuevo se llama cuando todos duermen está en el disco, esta es la feria, lo tenemos también ahí en la feria el que la hubiera se la puede llevar no, ahí está estamos en vivo el mejor no quiero ay 침 Mercedes Uhm yo no ups se 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 , No se puede ser canela Tu voces a la機za Te lo matan Te lo matan Te lo matan Tú te lo matan Tú te lo matan Te lo matan No se puede ser canela ¿Tienes que? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!